Hola, Araceli. Hola, Guido. ¿Cómo vas? ¿Cuántos años? 32. ¿Y a qué te dedicas? Soy radióloga, pero no ejerzo, porque voy y vengo al exterior a trabajar y entonces no ejerzo. ¿A dónde te vas? Y fui a Canadá, Estados Unidos. ¿Y qué haces? Recolección de frutas, de cerezas, o de uvas, o de manzanas. ¿Y cómo siempre recolectas frutas en distintos países? ¿Qué es un grupo? Sí, formamos un grupo de amigos y cada una vez al año viajamos y recolectamos. Vamos y venimos cinco meses, tres meses. Vamos y venimos. ¿Pero en todos lados dónde van? ¿Recolectan? ¿Viven de eso? Sí, es que siempre voy al mismo lugar, como que ya tengo los mismos jefes, digamos, y ya voy al mismo lugar. ¿Es una empresa internacional que recolecta frutas en todos lados? Sí, es como acá en el exterior, que te vas al campo y recolectás frutas. Oíme, ¿con quién viniste? Vine con mi mamá, mi novio, mi suegra y mi sobrina. Mamá, novio, ¿y tu novio va también? No. ¿No? ¿No le gusta? Está tramitando los papeles de la visa porque estás visa para eso. Ah, ¿te dan visa específica para ir a trabajar de recolectar? Claro. Araceli, ¿te quedó Capitales de Europa? Opa.